Y se me ha volviendo a quien me ha volviendo Oh, 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 oh Sus padres me han volviendo Oh, 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 oh Sus padres me han volviendo Tan solo cuando caminando Que me voy a sorprender Oh, oh, oh Yo se vuelva sin nada Cuando ya tuve a besar Cundidos de ti Sentiste que te vas a amar Y a lo de los pies respirabas Empezaste a mi hogar Si yo ni siquiera me puede dormir No te vas a ser contigo 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 Carmanes Foreo 16 Desde Tijuana El Fláquer Y Vincarnales hasta Nueva York El Diablo Jordi Y el famoso Pequeño Julio 16 A él le ves A la época que hay de Chimona Para el compadre Se llamarse Las 12 de la mañana Ya va a la comiteta Para la comiteta Perdón ¿Qué? Para la comiteta Compadre A él le ves Se llamarse 12 de la mañana Dice ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! No se llamarse Solas 12 de la mañana Adiós ... ¡Viva la mañana! ¡Viva latherna! Oye, ¿cómo te vas a hacer que me escabe el mundo? Serás dos de la mañana, no hay nada Y no nos cuento el mundo Ya no tienes la causa de lo que no estás avanzando Si estás avanzando Si estás avanzando ¡Puedo! 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 Son las dos que lo han guionado Y otras 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 que lo han guionado ¡Oh! No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Alevas a la escuela de la gente! Que también tenemos así o aportes. Porque estamos con el señor. ¡Ese! ¡Mas ames a la profesora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo